La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. La familia será mi bendición para el mundo entero. En unas pocas generaciones se convirtieron en una gran nación llamada Israel. Los egipcios se atemorizaron y obligaron a los israelitas a ser sus esclavos. A través de un humilde líder llamado Moisés, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A lo largo del camino, Dios les dio leyes y mandamientos para ayudar a los israelitas y seguir los caminos de Dios. Finalmente, después de 40 años de quejarse y luchar en el desierto, los israelitas volvieron a casa, a la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios, pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. El más grande juez de Israel fue Samuel. Él siguió los caminos de Dios y hablaba por Dios como profeta. Samuel le dijo a Israel que Dios era el único rey que necesitaban. Pero ellos querían ser como las naciones corruptas que los rodeaban e insistieron. Queremos un rey humano al que podamos ver y que nos gobierne. Así como las otras naciones tienen rey. Así que Samuel encontró un hombre llamado Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Su reinado empezó bien, pero poco después Saúl dejó de seguir a Dios y empezó a tomar malas decisiones. De modo que Samuel le dijo a Saúl, Como le has dado la espalda a Dios, Dios te ha rechazado como rey. Samuel buscó al siguiente rey y fue guiado a un valiente joven pastor llamado David. Cuando David creció lo suficiente para ser rey, Dios lo bendijo a él y a los israelitas en gran manera. Pero David no era perfecto. Tuvo una relación con una mujer casada y cometió un homicidio para ocultar su relación. Pero muy dentro de sí, David siempre amó a Dios y volvió a vivir en sus caminos. Conocido como el poeta, David escribió música para Dios llamada Salmos. Eran sentidas expresiones de oración, luchas y acción de gracias. Después de ser rey durante muchos años, David le dejó el trono a su hijo Salomón. Dios también le dijo a David que un día uno de sus descendientes reinaría y que su reino no tendría fin. Salomón sucedió a su padre David y se convirtió en el rey más rico de la historia de Israel. Lleno de la sabiduría de Dios, Salomón escribió libros como Proverbios y construyó un templo espléndido. Un tabernáculo permanente que le recordaba al pueblo la presencia constante de Dios. Pero Salomón se alejó de Dios y se casó con mujeres corruptas que lo llevaron a adorar dioses falsos. Se desató una guerra civil y el país se dividió en el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Pronto, ambos reinos serían gobernados por reyes perversos que ignoraban los caminos de Dios. Durante este tiempo, Dios envió profetas como mensajeros. Ellos les decían a los israelitas que regresaran a Dios y les advertían sobre las consecuencias de destrucción que les esperaban. El profeta Elías, un hombre duro y tosco, dejó al descubierto a los falsos profetas al clamarle a Dios que enviara fuego. El profeta Eliseo le sucedió y revivió a un joven al hacerlo estornudar. Estos profetas desafiaban a los israelitas y a sus reyes a regresar a los caminos de Dios que eran mejores. Pero los israelitas no escuchaban. Distraídos en su propia rebeldía, los reinos de Israel y Judá fueron arrasados y conquistados por otras naciones. El pueblo de Dios fue obligado a salir de la tierra prometida y muchos fueron llevados como esclavos una vez más. El templo fue destruido y el pueblo perdió todo. Esta época fue llamada al exilio, en la que muchos de los israelitas, ahora llamados judíos, fueron dispersados en tierras diferentes. Un profeta llamado Daniel fue enviado a una ciudad llamada Babilonia. La ley exigía que el pueblo adorara solo al rey de Babilonia. Pero Daniel se negó y siguió orando a Dios tres veces al día. De modo que Daniel fue lanzado a un foso de leones hambrientos. Pero Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió la mañana siguiente sin un solo rasguño. Dios seguía cuidando al pueblo judío, aunque estuvieran dispersos. Y Dios les daba esperanza a través de las palabras del profeta Jeremías. Haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que regresen a la tierra prometida y llenaré sus mentes y corazones con mis caminos. 60 años después pudieron ver su esperanza hecha realidad. El imperio persa liberó al pueblo judío para que regresaran a la tierra prometida. Un pequeño número de personas se reunió en la ciudad de Jerusalén, la capital. Y un nuevo templo más pequeño fue construido bajo el liderazgo de Esdras. Una vez reunidos, celebraron y gritaron de alegría. Pero los ancianos lloraron al recordar lo que se había perdido. Profetas como Malaquías e Isaías les señalaban el futuro y les hablaban de un rey que habría de venir, el Mesías. Que restauraría por completo a Israel y traería un nuevo reino de paz. Así que el pueblo judío esperaba y añoraba a ese rey. Y Dios no hablaría por profetas nuevamente durante 400 años. Habían pasado 400 años desde cuando Dios habló directamente a los israelitas. Un día Dios envió un ángel a una mujer llamada María, que estaba comprometida con un hombre llamado José. El ángel le dijo a María que ella iba a quedar embarazada y que daría a luz a un niño llamado Jesús. Dios le daría el trono de su ancestro David y su reino no tendría fin. Pero María era virgen y esto la confundió. Así que el ángel le dijo que por el poder de Dios quedaría embarazada. Cuando el prometido de María, José, oyó esto, decidió que terminaría el compromiso calladamente. Pero un ángel también se apareció a José y le dijo que no tuviera miedo, que Jesús salvaría a las personas de sus pecados. Así que José y María decidieron casarse y poco después viajaron a la ciudad de Belén. Como muchas personas estaban en la ciudad, no encontraron un lugar para quedarse. Allí, María dio a luz a su hijo, lo envolvió en una tela y lo puso en un pesebre. Algunos pastores vivían en los campos, cerca de allí. Mientras cuidaban sus rebaños, un ángel se les apareció y les anunció que había nacido un niño en Belén. El ángel les dijo que ese niño era el Mesías, el rey de los israelitas que habían estado esperando. De modo que los pastores dejaron sus ovejas, fueron a Belén y encontraron a José, María y Jesús. Los pastores alabaron a Dios por su nuevo rey. En esa época, el país de Roma controlaba a Israel. Después de escuchar sobre el nacimiento de Jesús, un grupo de magos y astrólogos fue a ver a Herodes, un gobernador que trabajaba para el imperio romano. Le dijeron que habían visto una estrella en el cielo que les decía que el rey de los israelitas, ahora llamados judíos, había nacido. Esta noticia realmente desagradó a Herodes. Cuando llegaron a Belén y vieron a María, José y Jesús sintieron una gran alegría. Herodes estaba furioso y ordenó que todos los niños de Belén que tuvieran dos años o menos fueran asesinados. Pero Dios se lo había advertido a José, quien se fue con su familia a esconderse en Egipto. Y después de que el rey Herodes murió, José y María y Jesús volvieron a Israel, a un pequeño pueblo llamado Nazaret. Se quedaron allí varios años criando a Jesús. Cuando él tenía 12 años, viajaron a Jerusalén para un festival. Al terminar dicho festival, José y María se fueron a casa con un gran grupo de personas. Pero Jesús se quedó sin que ellos se dieran cuenta. Cuando notaron que Jesús no estaba, se devolvieron a Jerusalén. Y encontraron a Jesús sentado en el templo, escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas. Sus padres estaban enojados y no entendían por qué se había quedado. Pero Jesús les dijo, ¿acaso no sabían que tenía que estar en la casa de mi padre? José y María no sabían lo que quería decir. Todavía no entendían por completo la importancia de quién era Jesús y todo lo que haría.